¡Acábalo ya! ¡Acábalo ya ahora! ¡Ahora Grimaldo! ¡Ale gol con Chetumale! ¡Ale gol con Chetumale! ¡Ale gol malo y mierda! ¡Ale gol con Chetumale! ¡Patea! ¡Malo de mierda! ¡Grimaldo malo de mierda! ¡Qué importa! ¡Qué importa! ¡Ganamos pero eres un malo de mierda Grimaldo! ¡Bien Perú carajo! ¡Grimaldo con Chetumale!